Guida de sueño, ventilla de sol Bailaba entre nubes, rodeada de luz Todo tiraba más fuerte de luz La razón pero su cuerpo El mundo resiste Todo el tracción Todo el trillón Tuve el corazón ¿Qué pasa? Voy a cortar la clase 15 minutos antes ¿Por qué? Tengo un ensayo con los varones Pero lo recuperamos la semana que viene, ¿sí? Tengo que ir al vestuario ¿Ustedes me pueden ir desocupando el gimnasio? Ya veo Es una tarada esta piba Pero tenemos que hacer algo con esta calienta, pibe ¿Quién está conmigo? Yo no pienso sumarme a ninguna trifuca popular, mi amor, disculpame Ay, aprendiste una palabrita nueva, ¿sabés qué quiere decir? Sí, sé qué quiere decir Cualquier actividad que esté encabezada por vos huele a tablón Prefiero leer a tablón y no tener uno en la cabeza No, no pasa nada, no pasa nada El tema es contra Lulú Ya lo sé Y yo tengo una idea Podemos hacer un hot dance ¿Y para qué querés un hot dance? Para mostrarle un of lo que nos enseñó Lulú Está bien, ¿o no? Está bien Está bien Está bien Está bien Está buena la idea Y sueñen hacer algo con esa bestia, ¿no? Está bien ¿Qué buena la idea? En serio Felicita, me prometiste que no te ibas a juntar más con ella No, no, no Ahí está Ahí está Vale ¡Gracias!